¡Fuerza! Sus besos me hacen mal porque me traen recuerdos, recuerdos que cuestan olvidar Pensar que era amor lo que vivimos tú y yo, las cenizas que quedaron en mi fuego prenden hoy, prenden hoy ¡Palmas! Y que siga, que siga el ritmo Yo te pido que vuelvas, que vuelvas, yo te lo pido, tú no sabes cuánto te amo, vuelve conmigo Yo te pido que vuelvas, que vuelvas, yo te lo pido, tú no sabes cuánto te amo, vuelve conmigo ¡Fuerza! ¡Fuerza! Tus besos me hacen mal porque me traen recuerdos, recuerdos que cuestan olvidar Pensar que era amor lo que vivimos tú y yo, las cenizas que quedaron en mi fuego prenden hoy, prenden hoy ¡Fuerza! Siga el sabor y las palmas a donde Yo te pido que vuelvas, yo te lo pido, tú no sabes cuánto te amo, vuelve conmigo Yo te pido que vuelvas, que vuelvas, yo te lo pido, tú no sabes cuánto te amo, vuelve conmigo Yo te pido que vuelvas, que vuelvas, yo te lo pido, tú no sabes cuánto te amo, vuelve conmigo Yo te pido que vuelvas, yo te lo pido, tú no sabes cuánto te amo, vuelve conmigo Y nos vamos con todo el ritmo ¡Fuerza! Y nos vemos en breve